¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro espacio Contacto 60, Tatiana Ramírez les saluda. Si usted gusta de la música de la Orquesta Sinfónica Nacional, ponga atención porque en los próximos días se estará presentando en Cartago. ¿Qué tal? Y además de la Orquesta Sinfónica Nacional, se contará con el dúo rock Pop Suite Doble, conformado por Bernal Villegas y Marta Fonseca, así como el músico Carlos Guzmán y la cantante lírica Ivette Ortiz, bajo la dirección del nacional Alejandro Gutiérrez. La presentación para los cartagineses será completamente gratis y además de la Orquesta Sinfónica Nacional, se contará con la presentación del dúo rock Pop Suite Doble, conformado por Bernal Villegas y Marta Fonseca, así como el músico Carlos Guzmán y la cantante lírica Ivette Ortiz, bajo la dirección del nacional Alejandro Gutiérrez. Este fue un reporte de Tatiana Ramírez para el Espacio Contacto 60.